Un programa más de la televisión local de Mogán, programa número 11. Hoy estamos con nosotros Jacinto Ramírez Santana, una persona que lo sabe, no digo todo, pero casi todo del municipio de Mogán porque lo ha vivido. Jacinto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, Tomelo. Mira, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y no pusiste ningún obstáculo, me dijiste que sí y por eso estás aquí hoy. Tomelo, y yo decirte a ti que no es un compromiso porque eres un amigo, que conoces toda la vida. Además, hemos hablado muchas veces, hemos tenido millones de conversaciones porque no nos conocemos de ahora. Después ahondaremos como nos hemos conocido, eso lo ahondaremos. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, Jacinto, ¿dónde naces tú? Bueno, yo nací en el barranco de la parte de Mogán, en el horno, pero en el caidero oscuro. ¿Eso le llaman el caidero oscuro? El caidero oscuro. La casa de mi padre estaba en el caidero oscuro. Y aquellas son allí, tú sabes cómo son los barrios, que tienen sus distintos... Sí, 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 sí. Y entonces, pues, mis padres vivían ahí, era su casa. Y nací en el 45. En el 45, entonces tienes 75 años, 75. Y nada, nací allí, mi madre, yo soy el más pequeño de los ocho hermanos. ¿Ustedes fueron ocho hermanos? Ocho hermanos. Hombre, yo puedo decir, en orgullecerme, que yo los conozco a todos y todos somos grandes amigos. Y entonces, pues, nací allí con mi madre, solo con mi madre. O sea, tu madre te dio a luz sin ayuda de nadie. Sin nadie, ella sola. Pues, mis hermanas estaban fuera y mi hermano, estaban fuera, según me contó ella. No, mis hermanos también me lo han dicho, ¿no? Y mi madre me tuvo, me cortó el condón en homicida y luego sumó la puerta y le dijo a mis hermanas que pasen para que vean al niño. Bueno, oye, fíjate, Jacinto, y eso es, bueno, normalmente eso era, antiguamente era normal en una mujer. O sea, no es que diera luz sola, siempre estaba con eso, pero no había técnicas, no había nada, si no había que parirlo como estaba, no había cesáreas, no había nada. Sí, pero ella no estaba en la casa, ella acababa de llegar de los tomateros. O sea, que tu madre terminó de coger tomate, o de amarrar los tomateros, o de regar, o amarrando, llegó a la casa y dio, o sea, el mismo día que viene de la casa da luz. No, no, fue por la tarde, a las ocho de la noche, nací yo. Y ella acababa de llegar. Ella, según me contó ella y mis hermanas, ella venía de los tomateros, que los tenía plantados ahí en Venicia, que le llamamos, en un sitio, pasó por el barranco, recogió la ropa y vino para la casa. O sea, que hasta el último día estuvo trabajando. Sí, sí, eso era normal. O sea, una mujer con la barriga y adelante cogiendo tomate. Y haber tenido ya siete y conmigo ocho. O sea, que ya tampoco le afectaba mucho porque ya, pero yo creo que ella, aparte de eso, Dios, ayudó a mucha gente a tener los hijos también, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día, los que tienen más de 45, 50 años en ese barranco, estaba ahí. Todos pasaron por la mano de ella. Todos pasaron con la madre de ella. Sí, porque antes no había ambulancia para llevarlo al hospital ni nada, sino la partera, la partera del pueblo, como aquí en Arquineguime, a otra, Piñito Jiménez, por ejemplo. Y Finita. Y Finita. Pero Finita ya es más tarde, pero Finita y Jiménez, estoy hablando de los años 50, bueno, no es que yo me acuerde, pero te digo lo que me decía mi familia. Piñito Jiménez era la partera de aquí, ya después cogió el testigo Finita, que me han dicho que han sido, tanto una como otra, te digo, de lo que conozco, han sido muy buenas parteras los dos. Mi madre del caidero, a los lomos de Pedro Alfonso, al Pinillo, al Sao, prácticamente yo lo recuerdo. Sí, ¿tú recuerdas cuando tu madre iba? Sí, bueno, estaba hasta dos días, tres días, fuera de la casa. Esperando que diera luz. Hasta los lomos de Pedro Alfonso. Si quieres te cuento una... Ahora me la cuenta, pero, claro, en esa época no hay coche tampoco, había que ir en bestias o... No, no, ella, no había ni bestia ni nada, una de las veces estuvo el barranco, estaba el barranco corriendo, y tiraron una soga, y mi madre se marró por la cintura, y los hombres estaban en un lado, y en otro. ¿Para cruzarla? Y por si acaso se cayera o algo, y ella agarrándose de la soga, cruzó el barranco. Y así, mire, o sea, esas son anécdotas, Jacinto, que hay que vivirlas, hay que recordarlas, porque hoy en día pensamos, pensamos que antiguamente todo era sobre ruedas, y se pasaban muchos trabajos. Imagínate, hasta los lomos de Pedro Alfonso, tenía que ir caminando, ¿no? Sí, sí, claro, claro, iba caminando. Todas esas veredas por ahí para arriba caminando. Sí, sí, y el único médico que había era don Manuel Senó en Tirajana. ¿Y ese médico tenía que venir caminando en caso de que hubiera alguna emergencia? Normalmente le ponían, yo sé de uno, que le pusieron la yegua de don Simeón para venir a los lomos de Pedro Alfonso. ¿Para venir en una yegua? Pero entonces tu madre asistió a mucha gente. En ese caso, cuando fue a buscarlo, ya ella le dijo al esposo, al marido de la señora, dice, vete a buscar el médico, porque ella eran dos gemelos. Le dijo, nació uno, vivo, que está, le conocemos, y le dijo, dile a don Manuel que venga preparado, porque le queda otra criatura y está muerta. Sí, es palo ese. Pero ya lo sabía ella. ¿Y tu madre sabía que el niño estaba muerto? Sí, le dijo eso a ver. Y cuando... Claro, ahí ya no podía hacer nada porque no podía... Ah, bueno, ya, pero nada, pero llegó el médico y según me contaron y tal, que todo salió bien, perfecto. Cuéntame la neto de esa que ibas a contar. ¿Esa? Una dosa. ¿Una dosa? Esa que estaba... Sí, sí, tenía una criatura, tuvo una, y le dijo al marido que fuera a buscarla, a buscar el médico, porque tenía otro y estaba muerto. Y claro, en esa época no hay teléfono, no hay nada, él tiene que ir de allí a tirajana. Avisarle para que después venga el médico. Y le pidió la yegua a un vecino allí y fue a tirajana y la trajo. Por ahí, por la Cruz Grande, para arriba. Ahí, cerca de Araña y todo eso. Para ahí, arriba de San Bartolomé de Tirajana. Son vivencias que... Y 20 años antes, 30 años antes, todavía era peor. O sea que eso... Bueno, antes lo que pasa era eso. Y gracias que había personas así que tenían unos conocimientos naturales. Gracias a lo que era natural. Sí, 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 porque tu madre nunca fue al colegio de médicos enfermeros para aprender. Es que ni siquiera sabía leer y escribir. Pero eso son cosas de nacimiento, eso son cosas que las aprendes sin... Eso, ella dice que muchas veces se fijaba mucho en los animales. Ah, como comparía a los animales. Sí, sí, y fue cogiendo experiencia con... Con las cabras. Con las amigas y a ella le gustaba ayudarle a asistir y tal. Y fue cogiendo unos conocimientos que... Y así fue aprendiendo. Vamos a ver Jacinto, ahora vamos a hablar de ti. Me dices que naces en el horno. Son ocho hermanos, tú eres el más pequeño de la familia. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas? Lo primero que tú recuerdas porque tú sabes que cuando nacemos, los primeros dos, tres, cuatro años, estamos en las nubes. O sea, decimos cosas, hablamos y todo. Pero ese recuerdo no lo tenemos. Empezamos a tener recuerdo a partir de cuatro o cinco años. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu vida? O sea, siendo niño, ¿qué es lo primero que tú recuerdas? Bueno, yo recuerdo ir con mis hermanos a... ¿Con qué edad más o menos? ¿Cuatro o cinco años? Sí, bueno, yo con cinco años fui a la escuela de Peñones. Porque quería ir con mi hermano. ¿A ti siempre? ¿Eso te gustó siempre? Y entonces recuerdo, yo con seis años hice la primera comunión. Tengo fotos de eso. Yo con seis también. Sí. Y me recuerdo ahí con mis hermanos a echarle de comer a las cabras, ver los vaincillos, agarrar, coger los vaincillos y todo eso. Porque después siempre tenían... En mi casa había de todos los animales. Y recuerdo a eso. También recuerdo de ir a la tienda y esas cosillas que había antes. Y eso es como tú. Pero, ¿qué recuerdos tienes con tus primeros amigos? ¿Cuáles son tus primeros amigos que conoces? Porque claro, en tu barrio habrían gente, niños de tu edad, más o menos. Bueno, aunque en esa época estaban muy dispersados, pero ¿cuáles son los primeros recuerdos? Sí, pero allí había una escuela, había dos escuelas. Una en Cercado Espino y otra en Peñones, que se llamaba Escuela Mixta de Peñones. Ahí los reuníamos todos, todos los de la banda Mogán. Íbamos a Peñones, del sábado. En Peñones fuimos nombradas siempre porque estaba la escuela de Peñones. Estaba la escuela allí. Y entonces, pues antes los padres tenían muchos hijos. Sí, sí, eso es normal. Entonces, habíamos, pues, unos 35, 40 niños habíamos. ¿En la escuela? Sí, 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 sí. Eran dos filas, una por un lado y otra por otro. O sea, separados los niños de las niñas. Sí, sí, las niñas estaban a la derecha entrando y los niños a la izquierda. Bueno, estaba, yo recuerdo, me recuerdo a todos los chicos que estaban. ¿De la época tuya? Sí, 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 claro. Y en esa época hay una cosa que era importante. En esa época había disciplina. Bueno, cuando se entraba a la escuela había que decir, Javier María Purísima, ¿no? Y entonces, cada uno tal, y si te portaban un poquito mal. Había reprimandes. Había una tabla de estas de cereto que te pegaba. Te pegaba en la mano. Sí, algunas veces nos poníamos, dice que si poníamos una cruz de pelo, le partía la regla. Sí, de repartir. Esas son vivencias que, o sea, yo creo que toda Canarias se vivía. Eso dice, yo recuerdo en la escuela, me dicen, no, si te pones no sé qué de cola caballo, de caballo, no sé qué, no sé qué, te pones una, eso y parte la regla. Sí, claro, la regla se partía muchas veces en la mesa. De los palos que le ponían la mesa, le quitaba la mano. Le quitaba la mano y partía la mesa. Le quitaba la mano y se partía la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que tú empiezas a recordar cuando ya estás en la escuela y empiezas a leer? ¿Te es difícil al principio cuando estás en la escuela? No, no, no. ¿Por qué te gustaba? Bueno, a ti no había una maestra que, aparte de eso, yo recuerdo todas las maestras. Cuando estaba, cuando yo fui, fue, era, que el hijo estoy aquí, doña María Jesús, que ya era de Aruca. La maestra que tenían ahí. Sí, y entonces ya después vino el señorita Jesús, después vino doña Dolores, después vino doña... Sí, Berta. ¿Tú intentas cuantas maestras? Sí, pero lo que pasa es que yo, ya después, cuando yo tenía ya, pues, ocho años, ya nos vinimos a las Crucitas Planta Tomatero y ya, ya la escuela cogía poco. ¿Ya ibas poco a la escuela? Ya iba poco, cogía un poco de septiembre, octubre y ya te quedabas. Claro, porque si tu familia está cuidada, no había medio de transporte en aquella época, ya prácticamente a los ocho o nueve años, déjate ir a la escuela. Sí, hoy en día es más lejos, antes de las Crucitas a Peñones, que ir a Tenerife hoy. Sí, sí, no, y tal das menos. Tal das menos, coger, bajar al aeropuerto, esta gente en Tenerife en quince minutos, veinte minutos. Sin embargo, antes había que ir caminando porque no había... Sí, claro, ya entonces... Sentiste cuando... No quedaba otro remedio, pero sentiste en aquel momento... Claro que te queda aquello porque están tus amigos, estás tú y tal... O sea, ella pierde el contacto con tus amigos de Peñones. Hombre, no tanto porque ya yo tenía una hermana arriba y a veces... Pero claro, ella también iba... se venía también a plantar tomatero. Claro, Avento, ¿no? Sí, aquí a la zona, Avento, Crucitas y por ahí, las casas, por ahí, todo eso. Porque habían casetas en las Crucitas, había casetas en las casas. No, y en Vento. En Vento, en Vento, los continúan todavía. En los Candelarios, los Candelarios que son los que tenía... No, eso los tenía Don Julián. Los Candelarios tenían la parte de abajo. No, de los Candelarios tenían la finca, pero después de... Sí, la parte de abajo, que era donde plantaba mi madre en Vento, donde estaba Manolito Julián, que era el que... Que era el caraba todo... De todo el cañón para abajo. Es decir, la parte de arriba... Perdón, hace años que no oigo nombrar ese nombre, el cañón. Sí, sí, sí. El cañón. Que los nombres que son esos, ¿no? En el cañón. Sí. Y la zona de arriba la tenía Don Julián, toda la parte alta. Sí, sí, sí. Sí, pero tenía también aquí pino seco y todo eso lo tenía. Sí, todo eso lo tenía Don Julián. Recuerdo la época esa cuando Don Julián plantaba todo eso de tomatero. Por lo menos en esa época había trabajo. Se cobraba poco, pero por lo menos tenían donde... Sí, lo que pasa es eso. Bueno, lo que pasa es que mis padres mismos se vinieron porque fueron unos años también que no llovía. La gente no se recuerda que antes también no llovía. En los años 50 más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Llovió en los 55, sí, lovió fuerte. Pero después hubo otra época del 58 al 60 y algo que tampoco estuvo lloviendo. no había agua en la presa la única presa que había era la de la niña en la de la de chira que estaba media no estaba completa pero cuando corría el barranco llegaba estaba la presa de soria en esa época corría toda esa agua por el barranco abajo hasta que ya ni corre el agua por el hombre el agua no corre tampoco porque tú date cuenta que antes en todo el barranco viene y si hablamos de eso había el agua no se secaba en el barranco nunca nunca se sacaba se secó en el año 60 y del año 60 vaca cuando se hizo los pozos había solamente un pozo y empezaron a abrir pozo y el río que le llamamos nosotros el río que era todo peñones se regaba con agua del barranco hace muchos años tuve y todavía por el barranco de medio metro encontraba agua pero todo el barranco había estaba había una cantidad de charco que le llamó había estaba la charca la charca milita la charca de castellano y todo eso y ahí se cogía en el verano sí 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 pero desgraciadamente yo no sé bueno si corrió hace no hace muchos años corrió el barranco y sí pero lo que pasa es eso que hay tanta sequía que y además eso se sume a los pozos tienen galería y los pozos son los primeros que se llenan cuando cuando corren esa agua por el barranco los pozos con las galerías que tiene su sitio para todo y que después de la correntía ya son cortas porque date cuenta que la presa de soria ya toda el agua que viene de arriba de los vicentes y todo eso prevé bien a la presa de soria sí pero no primero primero la de las niñas la de la niña se lleva el agua desde la bajada a chira hasta el mulato entonces la lleva toda esa agua están canales que va para la pala de la niña cuando la niña se llena es cuando viene para la tema continuemos entonces estás en la escuela desgraciadamente o afortunadamente en un mundo uno nunca sabe dónde va a llegar tienes que venirte para las crucitas porque tu familia se viene a plantar tomatero como es un día normal allí en la crucita claro no puedes ir a la escuela y desde ese momento tienes que vas a trabajar con tus padres no no ya tenemos las cabras que ya 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 me hacían cargo a mí de las cabras ya ya tenía la soltaba y por arriba por la otra parte de arriba soltaba por la mañana y después la recogía otra vez y ya cuando llegaba a las once y media porque antes de casi siempre se almorzaba las 12 a las 12 a las 12 pero tenías que traer la leña los tenis que le llamamos los tenis que juntaba leña por allí y los padres en los tomateros los hermanos y el niño atizando el fuego a chaval fue atizando el fuego para que para que para que cuando llegaran ella me dio tuvieron la comida y la avisara cuando estaba hirviendo para para la madre venía para que mi madre en este caso ya que desde jovencito aprendiste tu oficio de cuidar las cabras puede atizar el fuego y eso hasta qué edad estás tú con con eso pues entre una cosa y otra bueno tú sabes bien cuando ya yo tuve ya 12 12 12 años 12 13 años ya no había no podía ir a la escuela allá arriba pero mi hermano tenía una bicicleta y yo cogía la bicicleta y venía a la escuela de maría de la escuela aquí de alguien y la única unitaria que ve ahí sí sí la que te también fuiste claro en la noche allí allí coincidimos nosotros allí coincidíamos nosotros por eso te digo que estaba yo te conocí allí que venía con la bicicleta y allí venía todos los días los días a las 8 entrábamos y salíamos a las 10 a las 11 a veces estábamos hablando después de que terminaba nos quedamos hablando pero donde está por mí no se llamaba el domingo 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 barretos si era hermano del farmacéutico de la aldea vencía exacto exacto es un tío alto puerto desde un domingo de ser dos domingos barretos no sé qué pero era una persona si tenía un hermano y tenía un hermano farmacéutico y un de las 10 y tenía un hermano médico también que vino venía mucha como se llamaba no me acuerdo como se llamaba el hermano pero recuerdo que íbamos por la noche a la escuela recuerdo cuando ver el asiento llegar en su bicicleta en su bicicleta allí llegabas y por el interés que tenía porque yo recuerdo que en esa época tú tenías interés en aprender no había en la crucita habíamos yo tengo fotos digamos bastante bastante chicos había yo creo que había más de 20 o 30 y nunca nunca pusieron una escuela y eso fue muchísimo más tarde ya cuando yo estaba trabajando o sea yo me parece que estaba en el cuartel cuando eso ya sí porque la escuela peñones si seguimos hablando de los jueves y sí sí por su lado la peñones donde merecido donde me disto no don y fray y fray que será ese sí donde fray todas las cosas se hubieran hecho por estatura si donde fue hubieran medido dos metros hubiera sido el amo de canarias porque ese hombre digan lo que diga donde fray consiguió muchas cosas para para alguien por lo menos los chicos los pudo mandar a estudiar en el seminario y hay mucha gente que tiene yo tú lo conoces igual que yo aquí hay un montón de chicos que son mi hermano muerto hermano carmelo artiles pepe bolaño esa gente fueron pedro gracias a él justito pedrito de ser grito unos son unos eran maestros cuelos y si bueno el hijo de médico el hijo de milito uno de ellos no era pero si yo hace un año 1 1 no era maestro algo así si el pedrito era maestro y te di una cosa todos y fueron seminarios todos todos al seminario lo que pasa que después del seminario pasaron los salesianos y eso pero la primera salida fue el seminario porque es lo único que había la única salida pero darte cuenta que pedro pedro ser patán pero ser suárez también pedro pero estuvo a punto de también igual que carlo de casi terminó pedro por ejemplo y carme lo terminaron podía haber sido honesta se ocurra lo que pasa que en el momento de ordenarse no se ordenaron pero ellos estaban ya para hacer cura los dos y cada uno eligió otro camino pero bueno de aquí va o no 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 recuerdo yo no de aquí no salió y federico también no 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 ninguno salió cura nunca salió cura ninguno salió cura pero el único los dos que llegaron al final fue este carmelo artiles y pedro pero si eso fueron los que llegaron los que llegaron a punto de no carmelo artiles terminó teología de si no no sé qué y le faltó solo ordenas niñito niñito también antonio chico arriba también se llegan del supermercado no esto es está viviendo las palmas porque después él se fue ya añito se fue con casi 17 casi 18 años fue cuando él empezó a hablar con don infrahín también porque le gustaba estudiar y se lo llevó y también estuvo por lo menos cinco años de seminario pero te digo también en el seminario los preparaban bien si en el seminario los preparaban bien porque era había gente preparada para eso y si no yo recuerdo yo me y pepe pepe serpa también a pp serpa también también estuvo yo me escribía con él me acuerdo la calle doctor número 5 en la calle el seminario sí y entonces tú 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 tuviste la suerte lo que tuvieron ellos de porque los que precisamente todo lo que hemos hablado son de la tuya sí sí todos son de la quinta tuya y tú tú no tuviste la llamada esa para ir al seminario no pero claro tú sabes lo que pasaba antes también la influencia también valía la influencia eso era eso lo vamos a hablar después la relación pero pero siempre las influencia pero yo no me quejo tú no te tienes que quejar de la vida haciendo porque ha vivido como has querido hasta ellos lo que has querido y vamos a hablar muchas cosas de entonces estás en la escuela sale de la escuela está hasta vienes a peñones a aquí a las crucitas ahí estás hasta lo que da estás con tus padres con la cosa del de las cabras bueno yo estuve con mis padres hasta que ayudándole todo aunque estaban nosotros también lo que no terminemos con la escuela de peñones así acuerdas millones perdona la escuela de peñones entonces don y fray con la maestra que estaba pues se pusieron de acuerdo y como ganó se opuso y trajeron y el don juliano hizo la escuela tú sabes que fue cuando se hicieron las cuarterías de y también y que hicieron todas las casas se hizo la cuartería biche se hizo las casetas allá arriba en la crucita porque antes eran casetas de madera entonces después se hicieron casas de no eran grandes casas pero se hicieron casas de ella con bloques y hicieron la escuela y se pusieron de acuerdo y los pocos niños que quedaban porque es que los niños se venían a la opción los padres se venían a los tomateros claro claro y entonces los poquitos niños que quedaban los traía rogelito en el rogelito y trajeron porque pensaba en el volvagen que tenía y entonces pensaron y si los niños que quedan dice pero como son menos lo podemos traer en el coche y entonces la escuela se pasó a la crucita entonces empezó la escuela de la crucita la escuela de la crucita la escuela de peñones y desapareció la escuela de peñones desapareció yo de la escuela de peñones sí tengo no es que estuve ahí nunca pero tenía recuerdos porque todo el mundo en la escuela de peñones o sea peñones era muy nombrado por la escuela entonces quitan la escuela de peñones y la ponen en el cruzita es que la escuela de peñones se puso en el año 30 y pico el año 30 y algo mi padre cuando ya empezaron a cuando empezaron a votar las mujeres y todo sí 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 empezaron que había que ir en falú a la carretera se hizo en el año 50 la carretera vieja se hizo en 37 38 mi padre trabajó en la pista la pista y entonces ya pues la que la escuela se quedó ahí y ya después tú sabes que prácticamente han quitado las unitarias no ya eso ya desaparecieron y nada y seguimos viniendo a la entonces ya tú terminas ahí estás con tus padres pero qué edad tenía tú tenías cuando venía aquí a la escuela 15 años 16 más o menos si no no 16 no tenía tenía entre 14 y 15 años por ahí si yo recuerdo que tú tú eras 10 años era un poquito más era más más chico estábamos también yo recuerdo era si se puede nombrar sí por fútbol santiago santiago pedro casa pedro 6 victorio que después se hicieron a la policía santiago el del correo se acuerda santiago del correo claro la edad que tenía ya porque santiago bueno tampoco santiago podía haber tenido ahora 82 o 33 años y santiago también siempre le gustó le gustó y de hecho se metió en correo del huevo ya oye que hizo que hizo una eso y se metió en correo ya de martín es que nos daba clase también por la noche martín daba clase aquí en la casa de los casos las hay aquí en alguien eso fue antes y sería antes y eso la escuela de nueve años cuando la escuela fue cuando franco empezó hasta allí mejor entre más analfabeto vía mejor pero ya en el año 59 por ahí 58 59 fue cuando ya empezó la escuela aquí por la noche a las 60 y la escuela nocturna sí sí entonces ya fue daban la cartilla de alfabetización de la sesión sí yo recuerdo yo estuve viniendo tres años tres años a la escuela por la noche venía tres años si aquello era para sacar el certificado primero era eso no llegaba ni en el grado escolar grado escolar no te daban una cartilla y yo la tengo yo la conservo todavía la cartilla que tú tenías si decía ha progresado a la alfabetización de edad pero nosotros sabíamos con el maestro este que teníamos tú te acuerdas que llegamos hasta quebrados y no pero yo me acuerdo del maestro ese que no y después el recuerdo que tengo es cuando tú llegabas con tu bicicleta y por la tarde a las siete y media de las ocho llegaba con tu bicicleta y recuerdo un año antes y al cuartel si un año año cuando radio mira yo creo que fue un acierto lo de radio ya tanto no se ve tanto pero en aquella época en los años 80 70 y tantos yendo a eso fue en el año 60 y 66 63 pesos radio becas 63 con el padre villan pero si yo lo sé por mi edad porque yo tengo tú date cuenta que yo fui al cuartel en el año 67 67 sí y ya yo estamos tratando alistando tierra francisco el que murió francisco pérez y el vacío el vacío civil de todavía ese esos dos muchachos adán mi primo que siempre hemos estado juntos toda la vida y estábamos plantando tomatero y el vacío y francisco firmaron con el dedo confirmaron con el dedo y entonces hará ello que ahora el próximo sábado firma el vacío y cisco con con bolígrafo o sea pone pone la firma ponían ponen la firma pues empezamos en el ratito que nos quedaba cuando el agua pasaba y dar y aprendieron y ya nosotros estamos en radio becas y nosotros empezamos con ello y se apuntaron en el grado y en el grado a y llegaron al grado y y francisco tanto francisco como el base y sacaron el canal de conducir por radio de que se aprendieron lo animamos nosotros por eso te estoy diciendo que fue en el año 60 y recuerdo en 64 ahora cuando lo primero radio beca cuando era por la radio la radio recuerdo que venían aquí alguien tenía traerlo una vez a la semana a traer los test se veían su usted y después se lo llevaba para corregirlo y además sin gran acierto porque explicaban muy bien muy bien y no lo ha sido señores ahora vamos para eso era era una delicia lo que pasa es que uno estaba todo el día trabajando después después por la noche por la noche con una vela a veces se me caía el boliérfo al suelo porque me quedaba me estaba cansado todo el día trabajar pero yo creo que lo de radio que fue una 7 si no eso aprendieron muchísima gente ojalá ahora había sido como eso que ahora puede estudiar hasta bachiller si no ya hay una eso para universidad mayores de 25 años hace una quien haya no haya podido la mejor hizo cualquier hace para mayores de 25 años haces un examen y si apruebas ese examen puede acceder a cualquier carrera pues estudiar cualquier carrera y en 5 o 6 años puedes tener una carrera la que sea de abogado médico lo que quieras 5 años hoy en día por suerte el que no estudia porque no quiere por la posibilidad de que aparte eso está internet tiene todas las nuevas tecnologías porque y donde quiera que estés claro con la pandemia cuántos alumnos cogieron la clase en su casa exacto y estudian y muchos de ellos y mi sobrino de médicos estudió e hizo él él como se llama todo el mismo no el comedia de tu mir si lo hacía tenía unas consultas pero lo hacía en la casa hombre pero claro es como si tuviera en clase porque te conectas a las 8 te desconecta a las 12 te conectas al tal hora y como esos son programas que ya lo tienen grabado claro de conectar directamente y coges esa clase a la hora que el profesor está detrás profesor está detrás te va a explicar lo que ya está grabado por eso digo que hoy de verdad que lo que tú dices quien no estudia porque no quiere tiene hoy en día y la edad no importa todo tienes todas las posibilidades de hacerlo lo que voy a hacer lo que está diciendo por internet quieres estudiar un idioma hoy en día hay tantas facilidades para estudiar un idioma que puedes hacerlo lo que pasa que en los años en los años 68 70 de los años 68 a 75 cuando fue el boom turístico como voy a estudiar si estoy ganando un montón de dinero y ahí separó un poco la el que la que los muchachos aprendieran a evitar porque ya estaban cobrando un sueldo estaban cobrando un suelo en montones de gente que que dejaron los estudios era más fácil hombre tú sabes lo que es ir a trabajar en la hostelería bueno yo recuerdo cuando empezó sanagustín unos cuantos chicos de arriba se fueron a trabajar y luego tenía un estar para dormir y cuando se hizo los del folía hay arriba lo menos 4 4 6 4 5 5 muchachos se fueron allí a trabajar los folios imagínate un chiquito de 18 o 20 años mientras que los compañeros estaban estudiando él con sus perras en el bolsillo y salía todos los fines de semana y los a los que los padres lo desean ustedes de eso nada usted va a estudiar eso fue lo que pero los que decían no 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 yo voy a trabajar y si en aquella época había faltas había falta y los hijos van a trabajar para estudiar también estudiar era un sacrificio grande grande de cuenta que no había lo recuerdo y eso ya fue en el año 76 75 74 75 76 reynaldo y el hermano pepe esos iban a estudiar huime y cuántas veces le traje yo con el taxi le lo vi a un vecindario y le traía baba montones de veces yo me lo recuerda y después hazte cuenta que el más cerca el instituto más cerca que había era el de el de wim en el de wim y tende si si estaba wim después después se quería los de mohan porque la gente de mohan se iban a guía sin guía pero aquí la gente que no fue el seminario si no había más que no había transporte el coche de horas salían a las 5 de la mañana 5 de la mañana y llegaba a las 5 de la tarde no después salía a las 4 de la tarde no venía por la mañana y se iba a las 4 de la tarde que no había posibilidad de lo que dice esto para poder estudiar tenía que estar internos y no estaba entrando no pudiera estudiar de cuenta que el año tras el transporte hasta el año 74 no no que estaban los piratas eso que había yo trabajo en un tirado tenía un pirata pero claro en esa época es cuando empieza a moverse un poco con los piratas pero era horas que el pirata salía por aquí por la mañana cargado llegaba a las palmas y se esperaba ir hasta que regresara con la gente pero cuando yo empecé que yo empecé en el año 69 el trate con un pirata sí bueno nosotros teníamos ya él mi hermano tenía un pello 404 largos en el 404 largo 34 935 muchas veces y entonces ya empezamos pero ya vamos a más palomas yo recuerdo con si hablamos de transporte si íbamos mi primo yo que tengo una hermana en vecindario y alguna vez íbamos los para allá lo mejor los sábados a la noche o el domingo por la mañana y cuando regresamos por la noche el domingo si nos quedamos allá al cine y cuando veníamos nos pasamos hora y hora y en más palomas tirados esperando para que se pasaba no pasaba a las 4 la mañana pasaba el mojino para abajo que venía de desde desde para recoger la gente para el país para las pan otras ese era el problema que no había transporte no había medio no había agua no había y ese la vida ha evolucionado hay mejor mejor porque hoy en día tú imagínate estás aquí tienes tu hijo en eeuu y sobre la marcha estás viéndolo y hablando con él por medio del teléfono eso eso carmelo eso empezó el año 91 es hace 25 años 30 años y eso no hace más hasta el año 90 lo que hacía un hoy un teléfono no hace más que en el año 90 un ordenador como que tenía el ayuntamiento costó unos 7 millones pero el que tenía papá personal nada más pero eso no si la primera vez que serán no me parece que eran nada más o pasar no sacaron cuando sacaron el ibe por primera vez eso fue una victoria sí ahora ahora vamos a hablar de sí el hombre yo sé que después la vida fue cambiando a medida de que ya tú date cuenta que cuando estábamos hablando de la escuela y eso y las crucitas de cuenta que en las crucitas en el año 62 61 ya en el año 61 ya teníamos la cocina de edad empezó a venir la cocina de edad 61 60 61 por ahí sí porque antes era todo comida con leña con leña y petróleo petróleo cuando esa cocinilla se inflamaba fuerte bueno y había una que era de cinta que era era una cinta que se le ponía alrededor de un cilindro que tenía y él la llamase que ponía río y entonces a medida de que la llama iba hablando el petróleo que estaba en un depósito a esa no sé yo sí las cosas las luces de calburo en todo eso sí me acuerdo pero la cocina de gas y había unos millones también para cuando se estaba regando los tomates los millones que era un común tubo y si fuera un lanzagranado y si no un lanzagranado con una asa y ahí le lleva petróleo le ponía una para cuando estaba regando porque normalmente cuando tocaba al momento tocaba el agua por la noche había que regar había que regar noche y día porque no si no no se daba vídeo por decir las canalizaciones no era demasiado yo vamos a ver si las circunstancias se hubieran dado diferente a ti te hubiera gustado estudiar una carreta si se hubiera andado así con la experiencia que tienes ahora con lo que ha vivido lo ha vivido porque tú has vivido intenso y ha vivido de diferentes maneras y de fe de diferentes maneras has visto la vida pero si tú hubieras tenido cuando tenía 10 o 12 años la posibilidad con la experiencia que tienes hoy estudiar la carrera lo hubieras hecho claro eso es que quédate cuenta que si nosotros estamos trabajando todo el día todo el día trabajando en los tomateros en las cabras en metiendo cajas porque si no valía para llevar una cosa valía para otra te cogía las cajas vacías tenía que llevar dentro los tomateros y eso lo hacía normalmente los chiquillos los pequeños los los muchachos y eso lo mejor yo le cogía comer las cabras y después dice ya le chate como a la cabra así porque tiene una cajita para arriba mi niño a mi cielo sepa llenarlo para después sacar y claro y a lo mejor pasaba el camión por la noche a la mejor a cargar la cargando todos los días o siempre cargaban de día bueno se cargaba yo estuve trabajando también cargando cargando a los camiones pero por eso te digo que es y mi hermano yo tengo un hermano juan cuando conoce mi hermano iba a las seis media a la mañana le ayudaba a mi hermano de a juntar y ganar como decíamos de recoger el ganado se venía de arriba de la huella urbia a peñones en la escuela a las 12 menos algo le decía la maestra que se iba y iba y arriba a ayudar de ordeñar las cabras otra vez saben y trae la leche le ayudaba primero de primero le ayudaba se ponía por abajo por él para que mi hermano el otro era más mayor iba a un sitio que le llama el chacol burro porque la cabra dormían los andenes por la noche la ponían los andenes entonces mi hermano esa recogida pero mi hermano juan iba y se ponía en lo que estaba sembrado para que el ganado las cabras que se venían antes no se metieron los sembrados entonces ya cuando mi hermano llegaba ya a las nueve y largo entonces ahora venían dando después de arriba allí para venir a la escuela sí 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 es de la parte alta del barranco y arriba en la huella urbia la llamamos donde vivimos nosotros arriba la montaña en lo más alto entonces venía a la escuela se iba antes de las 12 para ello ayudarle otra vez para ella ayudarle de ordeñarla y luego bajaba la leche y después entramos a otra vez a las dos a la escuela antes era así entramos a las nueve salíamos a las doce entraba entrábamos a las dos salíamos a las cuatro y media a las cinco a las cinco en el verano o sea cuando ya iba a terminar las clases era cuatro y media y en invierno a las cinco cuatro y media cinco o sea ya hemos visto naciste ahora vamos el tiempo que queda que no nos queda mucho para vamos a hablar otra etapa de tu vida todos sabemos en el municipio de mohan tu fuiste concejal de el ilustre ayuntamiento de mohan por qué entras en política y cuando entras en política bueno como tú sabes él antes yo estaba trabajando mi taxi tranquilo en el año estaba domenino de alcalde en el año 70 70 y poco se fueron 78 si fue el 77 78 entonces hicieron un cambio de uso en 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 arriba donde yo vivo en la parte alta de no sé que no sé que no sé y claro cuando yo había comprado y si bien a eso quiero decirte porque querían que ellos fueran entonces un buen día lo que estábamos antes siempre me gustaba ver las cosas mi hermano se había inscrito al boletín oficial de la provincia pero que lo leía era yo porque él decía que no tenía tiempo pero yo me lo llevaba en el momento en el momento que estaba en la parada o llegaba a mi casa lo que siempre hacemos y lo cogía empezaba a mirar lo primero que miraba era el índice no y entonces me di cuenta que que iban a cambiar él si cuando yo compré el solar delante de mi casa no se fabrica no se fabricaba y ahí empezamos entonces aquel día pues no me fui a las palmas le dije a mi mujer que iba y eso que me dio esta ropa porque tenía alerta y fui a un amigo que era boa y me hizo el escrito para el ayuntamiento porque para oponerme a eso porque pero claro él no mejoró una porque era un amigo pero con eso ya fundé a la asociación de vecinos que no ser porque él me dijo dice empezamos a hablar y da dice mira lo mejor allí cuánta gente son digo no porque yo ahora el escrito lo cojo y se lo llevo a los a todos los vecinos para que me lo firme y dice pues mira si no quiere gastarte el dinero tú puedes venir aquí cuando a veces quieras yo no te voy a cobrar nada pero si tú ustedes coge y constituye una asociación ya tiene personalidades jurídicas y no tienes que gastar dinero en abogados ni nada digo sí bueno pues con la misma quedé buscando que me hiciera busquemos estatutos en fin entonces el ayuntamiento se dio cuenta que eso era un error no y entonces el técnico que era marcelino me dijo sí 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 tienes razón y entonces de hecho hubiera pegamos con eso y se hizo el primer parque del guineí que fue el parque minocet para que piense trabajando los vecinos era aconsejarnos no 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 que vaya yo trabajaba en el taller los domingos dejaba trabajaba a la mañana en el parque junto porque la gente para ayuda y después por la tarde iba a trabajar y los sábados los domingos lo dicamos a eso y la fábrica de cemento que nos dieron unos 400 que el parque prácticamente lo hicieron los vecinos sí 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 y con lo metimos en una obra comunitaria que nos dieron un millón un millón trescientas mil pesetas órdenes que era el gobernador civil que ya yo tenía relación con el gobernador civil porque todo dependía de ahí con los estatutos y yo iba a lo mejor con un viaje a las palmas y ya iba por allí porque el secretario me había dicho dice tú no pierdas tiempo si llega aquí a las palmas tú le dices al guardia que que vienes a hablar conmigo y así fuimos haciéndolo bueno está hablando conversación y se consiguió eso y se hizo el parque la fábrica y los trabajadores que había muchos trabajadores arriba de en la fábrica y conseguimos el cemento e hicimos el parque qué pasa que empiezan a hablar lo estaba tú sabes rubén y de su año vamos a aceptar vamos a presentarnos y datos sabes que rubén lo pusieron como como alcalde en la gestora sí sí porque hubo un problema no cuando los votos en los votos los muertos y ellos y votando lo salió a las elecciones y nombrar una gestora y rubén al presidente de la gestora y rubén al alcalde cuando estaba rubén estamos delito rubio rubén juanito rubano carmelo carmelo segura nicolás y todo ya pepito sánchez eso era los concejales que nombró el cabildo y cuando yo hice el recurso era ellos cuando estaba la gestora bueno pero entonces después se quedó ellos lo pararon lo dejaron ahí para cuando la corporación que viniera arreglarlo bueno entonces estuvimos ahí y ellos vieron que uno nosotros nos movíamos ahí hay que pasar rubén porque era un amigo cuando vamos a dar pepe vay toda esa gente vamos pero si yo estoy bien y yo estoy trabajando tranquilo y nada y pero claro después se agarraron de mi hermano se agarraron de los amigos todos para que me empujara a que fuera con ellos no bueno entonces los presentamos rubén guillermo daniel hicimos una una y sacamos tres y este el palco con el gramos sacó dos y el partido socialista tenía dos decir que el partido independiente que teníamos nosotros en aquella época eran siete concejales era siete si decidieron un pacto le dieron a para el alcalde eran cuatro la mayoría se cuanta mayoría entonces fue cuando paco gonzález fue alcalde con él sacó dos me parecen el saco dos el partido se descarga el mundo y pepe josé luís siguen se matista y rubén guillermo y carmelo de la playa sí sí a carmelo sí y después era yo a nosotros nos faltó 13 votos para salir yo yo no salí en la primera vez que te presentan guillermo quería que de que irse y el mancha no yo me llego y saca 40 votos en el pueblo y está para que entre tú no 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 esto que respetar lo que decía yo pues yo no quería ni 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 o sea en la primera legislatura cuando sale la primera vez que me presenta y el pago gonzález alcalde y el pago gonzález se presentó por a mí no era no pago se presentó por el gam por el campo se acordó 2 por el gamo y lo hicieron alcalde y luego después la segunda legislatura fue cuando hicieron ustedes que sacaron mayoría y sacamos a mí sacaron amigos sacaron mayoría y porque ya fuimos juntos todo fue pago gonzález líder en esa vez alista claro y guillermo de segundo si ahí sí salí de estudio de consejales y ahí fue cuando yo eso fue en el año y ahí eran siete conciertos siete concejales también en esa época hoy eso eran 37 37 también te sacaron cuatro me parece o cinco nosotros no nosotros sacamos siete los siete conciertos en ningún partido más acudente no nos sobraba 18 no fueran siete cuatro eran tres esa cosa por eso te estoy diciendo que la segunda legislatura eran siete consejales 13 concejales la primera eran seis cuando tú te presentaste que no saliste eran seis no 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 eran 13 la mayoría eran siete la mayoría eran siete siete entonces en la segunda ustedes sacaron hoyo no sacamos 77 si no me parece que sacaron hoyo me parece que le sobraba uno de la mayoría 7 7 7 6 6 6 7 y 6 13 no porque el soy también sacó él tenía 33 son 5 y entonces fue paco gonzález las caldas y fue paco porque nosotros ya de hecho teníamos una reunión allí con fernando y tal porque era un grupo y en esa época iba fernando silva también no esperando colaboraba con nosotros no porque fernando fue con fernando fernando fue antes convenido cuando venindo bravo siempre ya él después no quiso presentarse más daniel daniel macías y fue con ustedes daniel se fue con nosotros con el mismo grupo que teníamos nosotros y se presentó también la primera junto con nosotros y después y después cuando la en la castro iba en la época 4 4 era era del gamo del gamo de pago gonzález sí nosotros sí sí que nosotros creamos el grupo este grupo de amigos de mohan se queramos de lo hacíamos encima de guay y entonces nos presentamos y la segunda vez ya después la segunda que era el primer teniente alcalde era rubén paco alcalde primero teniente alcalde rubén el segundo era guillén y se puede ser louis y mundo sí sí porque en aquella época sacó el partido socialista 222 normalmente se ha sacado mundo y josé luís este no una vez 4 4 cuando ismael cuando carmelo sacaron cuatro así que hicieron un pacto con un silverio que se rompió el pacto a los ocho meses se rompió porque los primeros dos años iba a gobernar ismael y los segundos dos años silverio después tantas presiones hubieron ahí duran 8 8 meses pero hicieron pero eso pasa siempre desgraciadamente la política en mohan siempre se ha vivido con muy yo creo que quiero ser muy forzada no pero yo creo que los cuatro años a pesar de que teníamos al cabildo y había mucha gente al notario y todo eso y por eso de esa razón lo que tú me preguntaste por esa razón entre yo en la política yo gustar me gustaba porque yo era un niño yo sea yo nunca jugaba fútbol y tampoco y sin embargo yo hacía equipos de fútbol y yo hacía allá arriba cuando moreno compró la primera guagua que eran 30 plaza nosotros ahí arriba yo había ido a las palmas porque me veía con mi hermano y eso no pero allá arriba había gente con 16 15 16 años como yo y nada nunca habían pasado desde los paseos para allá y yo había pasado porque iba con mi primo y eso y organice a ver estuvimos meses para juntar 100 pesetas cada uno meses para juntar 100 pesetas y que lo que había hablado con la guagua miguel era el chofe miguel agalto le llamamos y juntamos a eso y fuimos y vivimos las palmas vivo el norte aruca todo que nunca habían salido y pero claro estaba haciendo eso y después hacíamos a andrés casorla tenía un pica también y quiero decirte que nos gustaba hacer eso y después hicimos especiales de un club entre nosotros mismos para juntar el dinero para para poner para comprar las pilas palpica para hacer el baile mire y durante tu época de concejal eres concejal tú llevas urbanismo me parece que tú eres concejal vivienda y eso el primer año la primera legislatura me dieron bastante yo creo que me dieron urbanismo vivienda medio ambiente y obra pero bueno yo era tenía 40 años y estaba con una moto y aquello yo creía que aquello era mío yo creía que el ayuntamiento en ese momento era mío bueno yo llevo al ayuntamiento si me pregunta por eso yo llevo al ayuntamiento me dan eso me dan obra me dan urbanismo me dan vivienda me dan un solar en alguien ahí con una adjudicación de 50 viviendas y la tanto la empresa aquella como ésta lado quiebra quiebra y no renuncia a la obra por ahí empecé y ahí a negociar a a empezar a decirle a los contratistas esto que se renunciaron a la obra y está pues aquí buscamos el contratista hicimos todo al final se hicieron 99 viviendas en mogán tuvimos que bajar a 3 eran 50 bajamos a 47 47 se hicieron 47 viviendas en mogán eso eso se hizo en la primera legislatura en la primera en obra hicimos aquí donde estamos en la oficina municipal en la guinegui el paso de donar patalabaca alguien aquí los cuartos aquí va donde está aquí los pescadores excepto lo de al final negociamos con un dueño que tenía aquí bueno no sé si nombrarlo porque el parte de nicolás que le decíamos negociamos con él porque tenía la parte que ocupaba de movía al cuarto que tú te acuerdas que negociamos con él lo compramos que es donde está por la parte de abajo de la jaca sí 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 la jaca ahí negociamos eso hicimos todos los cuartos eso hicimos el paseo para trabajar y ampliamos ese ahí aquí en el gris hicimos un aula arriba hicimos el centro de servicios sociales las oficinas municipales hicimos el donde están las oficinas municipales ahora en la época de pago gonzález se hizo el ayuntamiento del buen también llegué al ayuntamiento yo llegué al ayuntamiento y el presupuesto era de obra tenía 44 millones de pesetas eso fue lo que me dijeron el presupuesto municipal él no no en la partida en la partida de obra 44 millones y digo yo y que ahora vamos a hacer esa obra digo pero qué obra entonces ya yo me di cuenta y en pase empecé con el secretario de que está libera secretario interverto entonces habló con él dios y entonces dice no digo y las obras que que ahora es la que hay que hacer dice jacinto tú que quieres digo mira yo quiero esto estoy 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 de esto para el municipio el municipio hay que hacerlo porque aquí no había un pueblo aquí no teníamos una iglesia que al menos lo tiene ahí en la época no sabe que no había ni iglesia no había oficinas municipales no había el arteme estaba a punto de a terminarse el arteme sin mirar después no teníamos no había se terminó las clases y no del playa y no había no había plazas desde el instituto ni en la ue ni más palomas para la gente a la gente de aquí que terminar lo que era lo que había entonces cuando vino el consejero a a inaugurar al teme que vino carmelo también le digo al consejero cuando vamos a tener el instituto ya en poco tiempo eso ya le habíamos cedido 13.000 13 min 9.000 y pico metros para hacer el instituto y que luego de le dimos casi 4.000 más para poder hacer el pabellón que el pabellón se hizo polivalente se hizo polivalente que lo puede usar el colegio y la gente del pueblo entonces le hablo con él y estaba el alcalde digo que cuando como era el calda te acuerdas el que le hacían manifestaciones y todo eso para mohan fue para mí fue un consejero porque fue el que ayudó le digo dice mira digo consejero mira esto y esto y esto y esto pasa que no hay dice material escolar y profesorado lo tienes mañana si quiere digo por lo bajo por la palabra y recuerdo que para cuando donde va a dar la clase tranquilo alcalde vamos a aprovechar esto como se había abierto sabe se inauguraba el teme el ram se quedaba libre eran cuatro unidades y yo lo conocía también por la asociación de padres que teníamos ahí y yo estaba yendo era una asociación no era no era no era de padre porque yo en ese momento todavía no tenía mi hija ni con él antes pues nada cogimos vale vale todo a tu mándame eso para allá toma el acuerdo que te lo mando ok cogimos él y llego a amogar edición de lo más hace así que de dónde va a ser yo digo mira el material lo cogemos lo llevamos para el balón lo ponemos allá en la casa y mientras preparamos esto cogemos entonces dice vale cuando empezamos fuimos allá dice un manuel no le digo pero mira para las puertas no sirve y tal dice piden presupuesto a los carpinteros de aquí que vayan con las medidas habla con maestro matada hicimos eso lo pintamos lo arreglamos y se ahí dijo que podía doblar las clases mañana y tarde entonces los alumnos lleva uno por la mañana y otro por la tarde doblamos las clases entonces ya se reunió el grupo y el alcalde y tal y entonces dice bueno como queremos hacer ya había o había hecho el proyecto de de este aquí que lo hizo se miguel el arquitecto que vivíamos y pusimos el de la plaza del pueblo una mejora de la plaza al pueblo hicimos lo de las oficinas municipales de mogán de la policía bueno unos cuantos proyectos dice bueno si queremos necesitamos sobre 300 millones de pesetas para poder terminar hasta ahora porque ya ya teníamos todos los proyectos sabíamos lo que íbamos a hacer ya me eso ya fue ya habíamos pasado de yo había llegado ya había ser menos seis o siete meses ya estábamos ya tenían recorrido sí y entonces empezamos fuimos a hicimos todas las todos los hay el alcalde dice bueno hicimos el proyecto lo hizo se miguel también el del donde está la oficina municipal es ahora si esta era la oficina municipal es pero aquella era para ser para el instituto hicimos ocho aulas y un laboratorio y no me acuerdo si eran 10 baños y se hizo todo eso sobre la marcha se pegó a trabajar luego se hizo la depuradura del horno la que está en el barco allí en veneguera lo dejamos hicimos toda la urbanización de venir le pusimos todos los colectores todas las aguas residuales le hicimos la depuradora arreglamos el campo fútbol le pusimos la grada de campo fútbol lo hicimos el dispensario médico empezamos con el edificio un edificio de 200 y pico metros que tiene allí para la tercera calle y estamos pasando este hombre me mata pues eso lo que por eso yo llegué a ver también está la última gana sin que creía que aquella hora mío después te voy a hacer la última pregunta el paso tuyo por la política twitter es malos sabores o todo fue sobre ruedas mira yo soy una persona que como dice los canales tenemos las alfajas grandes a mí yo caminaba adelante yo para hacer ese eso yo no muchas veces le daba las cuentas al alcalde después de que hacía las cosas porque si se lo decía antes ya las cosas no eran como no porque había veces que la gente en política existe un celo un celo que si yo no lo hago tú tampoco claro y yo me di cuenta y yo tuve de verdad lo puedo decir donde quiera que esté manolo el secretario para mí fue un caballero y tuve siempre el apoyo de tanto del departamento de administración como era secretaria intervención que era y el departamento técnico jamás tuve el reproche de jamás y de la policía tampoco ahí está paco qué colaboración tuve siempre siempre más colaboración con todos los funcionarios eso ahora te digo la verdad yo lo tenía claro la labor mía como concejal en ese momento dependía del trabajo de los funcionarios sino y ahora también pero pero nunca sí pero yo no lo dudé había gente que quería hacer más siendo concejal quería hacer más funcionarios así tú tú dices que una hora que era mucho mira llevamos exactamente 60 70 casi 80 minutos o sea que no hemos pasado este hombre me mata muchísimas gracias y espero a ver si muy pronto seguimos porque quedan muchas cosas que hablar hemos hablado de todo pero muchísimas gracias y a ustedes emplazarlo para un nuevo programa la próxima semana muchísimas gracias gracias